Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso de enriquecimiento profesional del PTC MathCat Prime en la ingeniería, titulado Procedimientos de Análisis y Diseño Estructural según el ACI 318 del año 2014, en su versión en español por supuesto. La sesión número 4 tiene como título MathCat Prime para el Diseño Estructural. Bien, en la sesión del día de hoy vamos a estar revisando un poco la teoría fundamental para el diseño, basándonos por supuesto también en la introducción al análisis, así como en otros aspectos de teoría de repaso. Más bien, vamos a estar hablando un poco acerca de la resistencia de los materiales, hablando también de cómo se obtiene prácticamente o por modo de ensayos también. Y todo esto para introducir unos ejemplos, por supuesto, procedimientos de diseño según el Low Resistance Factor Design o los criterios de minoración de resistencia y esto también mediante la formulación en MathCat. Vamos a estar trabajando con ambas cosas en paralelo, vamos a repasar por supuesto un poco las herramientas que ahora hemos introducido en el curso, vamos a hablar un poco de los bloques nuevamente, esta vez vamos a trabajar con un bloque nuevo, lo que también vamos a definir más adelante en la teoría. Así igual, vamos a hacer un ejemplo de diseño, diseño de losos en este caso, y en el que vamos a utilizar un componente nuevo que es el componente de Excel. Como comentaba entonces, vamos a hacer mediante la formulación paso a paso de procedimientos de medicina estructural, la aplicación de distintas herramientas que hemos trabajado hasta ahora, pero antes vamos a revisar esta teoría aquí reflejada que es por supuesto asociado a los criterios de minoración de resistencia o el Low Resistance Factor Design. Vamos a hablar del diseño de vigas rectangulares, simplemente armadas y doblemente armadas, así como análisis de extracción T, análisis de losas, pero haciendo una enfancia especial en este punto que es porque vamos a pasar a un procedimiento de diseño, es lo que vamos a formular precisamente en el software, con la particularidad de que a lo largo de este procedimiento vamos a trabajar con la propuesta de acero de refuerzo. Y para ello vamos a utilizar la tabla de acero que hasta ahora hemos trabajado con la particularidad que vamos a utilizar esa tabla de aceros comerciales con una nueva herramienta o mediante una nueva herramienta que es el bloque de componente de Microsoft Excel, vamos a trabajar con una tabla de Excel que nos permite, o un componente mejor dicho, que nos permite trabajar tablas de Excel a modo que podemos ya sea exportar informaciones a Excel o igualmente importarlas. Por supuesto, vamos a hacerlo también aplicando distintas funciones a modo práctico. Bien, vamos a comenzar con procedimientos de diseño estructural y vamos a hacer primero un repaso fundamental de la teoría. Habíamos hablado justamente el día de ayer acerca de algunas bases de la teoría para los criterios de resistencia última. En el caso de ayer estábamos hablando del análisis por resistencia última y el de hoy sería entonces diseño por criterios de minoración de resistencia o resistencia última según el A6218-14. Para ello es bueno que repasemos los modos de falla basados en el área de acero. Son cuatro modos principalmente. El primero es la falla sin refuerzo, falla de refuerzo cuando el refuerzo es menor al balance, cuando el refuerzo de acero es igual al balance y cuando el refuerzo de acero es superior al que se requiere en un estado balanceado. La diferencia entre estos cuatro es que el primero de ellos, cuando hablamos de fallas sin refuerzo, se da una falla frágil y pasa que el acero que se coloca en la sección es menor al área de acero que requiere el valente de elementos. Cuando se dice que el refuerzo está por debajo del refuerzo balanceado, ocurre que la cedencia del acero se da justo antes de que el completo falle y ocurre por falla ductil. Se dice que el 6% del área de acero mínimo es igual a la es menor a la deformación disponible y que a su vez es menor a esto que el 0,4% del área de acero máximo. Lo otro es que entonces ese valor de deformación disponible es mayor a 0,05 por ende la sección se ve controlada por tracción. Cuando el refuerzo sea igual al balance, el acero sucede justamente cuando el completo falla y la deformación disponible para aceros de grado 60 se dice que este es 0,02. Y si el refuerzo supera al acero que ha requerido una sección balanceada, el concreto falla antes de que el acero se da, el elemento se dice que es poco ductil y se da una falla súbita. Lo que también se le dice que es la muerte súbita del elemento. Lo que tenemos por acá son ecuaciones que utilizamos en procedimientos de análisis y diseño igualmente por resistencia última. Esta de acá es la cuantidad geométrica, que es una relación geométrica entre el área de acero de la sección y la sección útil, es decir, la base por la altura útil de la misma. Acá tenemos las condiciones de cuantidad mínima, que se dice que vienen siendo, esa cuantía, esa proporción es la menor entre estas dos, 0,80 de la raíz de Fc entre Fy o 14 entre Fy. Por eso, entonces, la cuantía mínima se dice que puede ser, perdón, el acero mínimo sería la relación entre la sección útil y la cuantía donde esa cuantía se representa como esto, 0,80 de la raíz de Fc entre Fy o siempre que esto sea mayor que 14. Si no, sería entonces 14 por B por D. 14 entre Fy por D por D, perdón. La cuantía máxima se dice que es el 75% de la cuantía balanceada, donde la cuantía balanceada se expresa con esta ecuación que está acá. El factor de denominación Fy por un beta 1 que es la constante que compensa el comportamiento no lineal del bloque de tensiones por compresión, la resistencia silíndica del concreto, todo eso entre Fy por 6.300 entre 6.300 más Fy. Bien. Luego también repasamos entonces las ecuaciones de inflexión para análisis y para diseño. Se dice que si las fuerzas a compresión son iguales a las fuerzas a tracción, entonces podemos igualar el 85% de la resistencia silíndica del concreto de F' C por A por B a el producto del área de acero por la fluencia del mismo. Esto que tenemos acá a la derecha viene siendo el bloque de tensiones reales y equivalentes según el código 318. Este bloque de tensiones equivalentes a compresión fue una propuesta que introdujo el código para normalizar el comportamiento de ese bloque de tensiones reales que originalmente presentaba un comportamiento parabólico que igualmente propone o realmente presenta es una fuerza de compresión igual a ser 85% de C por A por B. Lo que hacen entonces es reducir esa dimensión o esa longitud del desarrollo de las tensiones y lo compensan, compensan el comportamiento lineal mediante ese factor beta1. Donde dice entonces que realmente la longitud real de desarrollo del bloque tensional viene siendo esa longitud a compresión C por un factor beta1 y ahora la llaman como la distancia A. Bien, dicen que A o extrayéndola de esta igualación nos queda que A es igual a la cuantía geométrica por la resistencia o la fluencia de acero F' Y por la altura útil entre el 85% de la resistencia a compresión o lo que es lo mismo que el área de acero F' Y por F' Y por la base, entre la base por un. Sabemos que la cuantía geométrica tiene esta expresión, es la relación geométrica entre el área útil de la sección y el área de acero propuesta y podemos expresar también entonces los momentos nominales o momentos útiles como los vemos acá abajo. Bien, vamos a hablar un poco ahora acerca de la fricción en el concreto. Teniendo un elemento sometido a fuerzas gravitacionales, esas trayectorias de tensión en el elemento o en la viga simplemente apoyada que es lo que estamos viendo acá, muestra principios de tensión como líneas sólidas que son estas que estamos acá, que podemos ver aquí, ¿no? El refuerzo debe ser diseñado para resistir esas fuerzas tensionales. Cuando tenemos vigas de apoyo continuos, las tensiones se invierten produciéndose momentos negativos y en esas áreas el acero de atracción está en el tope de la viga, o es el acero superior en ese caso. Cuando, supongas que acá hubiera un punto de apoyo en el centro, ahora las tensiones se invierten, al contrario, que son estas que se ven punteadas. Y ahora el punto más flexionado se aparece en el tope de ese elemento. Es ahí donde debe reforzarse para flexión, para resistir esa flexión. Bien, el refuerzo por cortante es prohibido por estilos verticales o en pendiente. Aquí tenemos una sección transversal de este mismo elemento. Podemos ver cómo está el acero propuesto para flexión, suponiéndose, claro, que es un elemento simplemente apoyado donde la flexión máxima se ve en el centro. Y aquí está el propuesto, el acero acortante. De resto lo que podemos ver son dimensiones estandarizadas para el espacio aproximado de recubrimiento hasta el punto post-exectoide del elemento. Y, bueno, por supuesto, la misma distribución para tanto las caras verticales como, o las caras verticales, menos dicho, como la inferior de ese mismo elemento. Lo que vemos acá es un elemento sometido a fricción debido a cargas gravitacionales y, por supuesto, de forma magnificada el comportamiento del acertamiento posible aparecer en esa sección. Bien, acá tenemos entonces el caso de apoyos continuos. Una viga de apoyos continuos con una carga externa gravitacional distribuida en su superficie. Aquí tenemos un apoyo simple en el extremo, un apoyo continuo y, por supuesto, la longitud no apoyada entre ambos. Resulta que en estos elementos lo que aparece es que en una primera fase se ve sometido a cortante ese elemento, justamente, después del apoyo, durante y después del apoyo. Luego, en el siguiente espacio no apoyado, ese siguiente segmento se comporta a flexión, en una sección cortante. Sigue siendo una sección cortante, pero ahora es la flexión que domina en la sección. Y luego, antes de que se inviertan las tensiones, aparece una sección sometida a corte y, justamente, en el tramo siguiente, el tramo continuo, cuando está el apoyo continuo, como hemos dicho, aparece la flexión en la sección cortante, donde se supone que esas líneas tensionales se ven al contrario, ¿verdad? Ahora apareciendo en esta dirección. Bien, vamos a revisar rápidamente las ecuaciones de flexión para flexión en el concreto. Resistencia última, según el A6, 3, 18, 14, lo que presenta la codificación es una condición principal, que la resistencia nominal reducida debe ser mayor o igual a los efectos de cargas mayorados. La resistencia nominal reducida, FI por SN, será mayor a las cargas últimas que sometan al elemento. Lo que tenemos acá viene siendo la tabla de factores de disminución de resistencia FI en función del tipo de resistencia nominal de estudio. FI, acá podemos ver la nominatura, por supuesto, y cómo se identifica una de ellas, además los valores y rangos del FI. Para un momento nominal, un momento flector en vigas, M sub N, el FI debe estar entre 0.65 y 0.90. Para la resistencia por capacidad cortante, o B sub N, el FI debe estar entre 0.65, o B sub N, el valor de FI será 0.65. Para la resistencia a la torsión, identificado como T sub N, FI debe estar entre 0.75 y finalmente la resistencia a la atracción, o N sub N, FI tendrá un valor de 0.90. Lo que vemos acá es la revisión 21.2.2 B, del capítulo de factores de disminución de resistencia, y es la gráfica de variación de FI con la deformación unitaria neta de tracción en el A0, y en el extremo de atracción, eso es T. Entonces acá tenemos, bueno, cuando la sección se ve controlada por compresión, es decir, la deformación unitaria es igual a la deformación unitaria neta, tenemos que el valor de FI estará comportándose, o tomando un valor de 0.65 durante todo ese segmento. Cuando el elemento comienza a transidir entre compresión y tracción, FI estará entre 0.65 y 0.90. Y cuando la sección está controlada por tracción, es decir, un elemento a fracción principalmente, FI toma un valor de 0.90. Ahora cuando son elementos espirales, los valores cambian, ¿cierto? Para la resistencia de cortante, cuando está controlada la compresión, tomamos un valor de 0.75, cuando está en transición será entre 0.75 y 0.90, y cuando está controlada por tracción, se mantiene en 0.90. Ok, lo que vamos a ver ahora es la teoría, una teoría básica para los métodos de medición de resistencias mediante ensayos de laboratorio. Vamos a hablar acerca de la resistencia a la compresión, F'C. Bien, eso se debe hacer ensayando testigos o probetas de concreto que tienen normalmente medidas de 30 por 15 centímetros, 30 centímetros de altura por 15 de diámetro, lo que es lo mismo que 12 pulgadas por 6. Para ensayar estos elementos, ellos deben haber sido sometidos a un curado de 28 días, que a veces suponen que se alcanza la resistencia total del concreto, del material. Además de esto, la resistencia última se debe medir cuando el elemento falla a compresión, cuando ya llegue al punto en que el elemento falla. La deformación disponible, Epsilon, Cu, será igual a 0.003 en mi código. En cuanto a la resistencia a la acción, la forma de medición es un poco diferente. Siguen utilizándose los testigos o las probetas de 30 por 15 o de 12 por 6 pulgadas. Igualmente deben ser curadas a los 28 días para alcanzar la resistencia total del elemento. Y se mide su resistencia última cuando este falla. La diferencia es que el ensayo se hace por partido del cilindro. La deformación disponible sigue siendo igual. El Epsilon, Cu, es 0.003. Y el elemento, en cambio, debe fallar por el partido. Ya va a explicar la diferencia entre estos cruces. El valor deseado tiene que ser un 10% de la resistencia cilíndrica del concreto. Y se hace por desestimado en análisis por sección. Bien. A modo de ensayos, la diferencia entre ambas mediciones son las siguientes. Cuando se mide la resistencia a la compresión, la probeta se ubica de forma vertical. Es decir, las dos caras circulares, que es las que se pueden ver acá en ustedes, se apoyan sobre los mandriles. Principalmente en un receptorio de silicón, que lo que hace es facilitar la distribución uniforme de tensiones sobre la superficie, eliminando las asperezas o las irregularidades de la misma, o al menos compensando, mejor dicho. Y entonces, ambos mandriles de la máquina lo que hacen es comprimir con una carga monitoreada hasta que el elemento falla y estalla. Ahora, para la resistencia a la tracción, como estábamos comentando, esto se hace por partido del cilindro. Y es porque ahora las tensiones no se distribuyen en las caras planas del cilindro, sino en la cara longitudinal. Es decir, siendo este cilindro, como podemos ver aquí, esta tensión se distribuye a lo largo del mismo, como lo ven acá. Fíjense que está apoyado sobre una base para distribuir las tensiones. Y luego el mandril también tiene una adaptación en caso rectangular para aplicar la carga a lo largo del elemento. Y buscar entonces que falle por partido. Esto que tenemos aquí viene siendo la barra, la tabla de barra estándar del American Standard for Testing and Materials ASTM, ubicada en el apéndice A del código 318 en español, en la publicación del año 2014 del ACI, o igualmente también en la publicación en inglés. Entonces, como hablamos ayer, esta tabla fue ampliada, puesto que aparece, es por número de barra, no por designación numérica. Está expresada en función de milímetros para el diámetro, milímetros al cuadrado para la nominal y kilogramos por metro para la masa nominal. Aquí fue agregada entonces la definición numérica comercial, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 18, que lo que hacen es representar la, o asociarse mejor dicho al diámetro en pulgadas. Este número de barra se asocia al diámetro en milímetros, el número 10, el número 9,53 milímetros de diámetro, el A3 es 2,7, 16 es 15,88, 19 es 19,05, 22 es 22,92, 25 es 25,40, 32 es 32,30, 36 son 35,81 milímetros, 43 es 43 milímetros exactamente exactos, y 57 es de 57,30 milímetros. En cambio, la definición numérica está asociada al diámetro en pulgadas. Lo que se hace es dividir ese número entre 8 y la fracción resultante de poder simplificarse es el diámetro realmente. O, en su defecto, multiplicar el diámetro por 8 y se obtiene la definición. El diámetro de 3 octavos es un numeral 3, diámetro de media, numeral 4, diámetro de 5 octavos, numeral 5, diámetro de 3 cuartos de pulgadas, numeral 6, 7 octavos de pulgadas igual a 7, una pulgada es número 8, una pulgada y un cuarto, número 10, una pulgada de 3 octavos es número 11, una pulgada de 5 octavos es número 13, y dos pulgadas y un cuarto es la número 18. Y van a tener entonces acá las áreas de milímetros cuadrados y centímetros cuadrados igualmente, además de la masa normal. Una tabla similar a esta es la que vamos a utilizar en el procedimiento de diseño que vamos a formular en un rato. Bien, vamos a hablar ahora sobre las vigas de concreto armado. Vamos a hablar del diseño por resistencia última según el código 3.18.14. Igualmente, con un procedimiento muy similar a lo que hacíamos ayer en el diseño, en el análisis, perdón, para hacer el diseño de las vigas debemos partir de una información preliminar. Debemos conocer primero las dimensiones del elemento, ya sea la luz nominal y la base o la altura que es la información de la que vamos a partir. Además, debemos conocer también la carga actuante. Igualmente que las propiedades de los materiales, tanto para el concreto, la resistencia cilíndrica es prima C, o para el acero, la resistencia a la fluencia. Además de esto, entonces, vamos a buscar mediante este procedimiento, determinar dos cosas. Lo primero es el área de acero a sub s, y lo segundo, la dimensión faltante. En este caso, un frismo es a la que no conozcamos al principio. Es decir, si partimos de la base, vamos a determinar la altura. Si partimos de la altura, debemos determinar la base. El procedimiento de diseño es el siguiente. Lo primero que debemos hacer es calcular la carga muerta para determinar la carga factorizada y el momento requerido. Sigma W y momento último. Ese valor de sigma W es esto que está acá, es la carga mayorada por sus factores asociados. Es decir, sigma WD, sigma WL, que es lo mismo que 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Donde la carga muerta del elemento se puede pasar como esto que tenemos aquí. Esto en libras por pies lineales. Amper linear fit. Y es igual a la densidad de concreto por el área de la sección entre 144. El momento último será entonces esa carga factorizada por la luz nominal o la luz libre entre apoyos al cuadrado entre 8. O lo que es lo mismo que es esto que está aquí. 1.2 por la carga muerta más 1.2 por la carga viva por L sub n al cuadrado entre 8. Recordamos que la cuantilla se expresa como esta que tenemos aquí. Phi por la carga muerta más 1 por f gamma es entre 4 veces FY. Donde el área de 0 también es ese valor de Rho o cuantilla gemлатera por el área útil de la sección. Es decir, base por altura útil. y de igual forma podemos determinar la expresión de base por la altura útil al cuadrado como esto que está acá, en lo último, entre phi por ρ por Fy por 1 menos 0.59 de cuantidad métrica por la obsidencia de la cero entre phi'c. Una vez entonces que hemos determinado la carga mayorada y el momento último, el momento requerido debemos elegir un valor de cuantías geométricas. La ecuación propone que el valor de la información disponible sea igual a 0.00575. Luego de esto vamos a calcular la expresión de b por d al cuadrado que es esto que está aquí. De ello elegimos un valor de la base para despejar la altura útil. Luego debemos estimar un valor de la altura de la sección y corregir el peso propio de la viga y el momento último. Entonces ahora determinaríamos el valor del área de acero que es igual a la cuantía por el área útil de la sección. Se hace una propuesta de acero de refuerzo determinando espaciamiento y recubrimiento y se verifica el área de acero y el peso propio nuevamente. Posterior a esto debemos verificar que se cumple la condición de Epsilon sub t mayor o igual a 0.005. De lo contrario debemos aumentar la altura y reducir el área de acero. Luego se diseña el acero de refuerzo por cortando los estribos y se chequea la deflicción con todo el agritamiento de la longitud de desarrollo del acero y se le da cosas detalladas con todo. Vamos a hablar ahora acerca de diseños de losas de cubierta armada por criterios de resistencia última o diseños por resistencia última según la CI 318-14. Para el diseño de losa igualmente debemos partir de alguna información preliminar y en este caso partimos de las dimensiones de la sección. La base, la altura y la luz no apoyada o la luz entre apoyos. Debemos conocer igualmente la carga actuante y las propiedades de los materiales. Lo que deseamos hallar o determinar es el área de acero que requiere la sección. El procedimiento es el siguiente. Lo primero es calcular la carga factorizada del momento requerido. Igualmente esas expresiones son estas que tenemos acá. La carga factorizada es 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Y el momento último viene siendo esa carga factorizada por la luz entre apoyos al cuadrado. Todo eso entre 8. Luego de esto debemos determinar la altura efectiva D. Estimar el brazo de momento Z que es J por D donde J tiene un valor de 0.9 para vigas. Luego estimamos el área de acero basándonos en el un estimado de J D. Es un estimado de J D. Y esa área de acero, bueno, voy a decir esto hasta aquí. El momento último entre FI por FI por D menos A medio. Siguiente entonces será determinar el valor de la longitud del bloque de tensiones equivalentes por compresión A por medio de esa área de acero que hemos encontrado. Luego utilizamos ese valor de A para determinar el momento último o determinar un nuevo valor de área de acero, menor dicho. Y se hace la propuesta de acero de refuerzo verificando por supuesto que se cumpla que la decisión está controlada por reacción y que el momento último sea menor o igual que el momento nominal minorado o el momento de diseño FI MN. Bien. Ahora entonces vamos a hablar acerca del componente de Excel que es lo que estábamos comentando hace un rato que era la nueva herramienta que vamos a estar utilizando en esta sesión. Bien. El componente de Microsoft Excel tiene muchas ventajas, ¿no? Y esto más que todo se debe a que la mayoría de los ingenieros invierten una cantidad considerable de tiempo y también igualmente hacen una inversión monetaria bastante considerable desarrollando hoja de cálculos en Microsoft Excel para sus procedimientos, no, para, sí, para los procedimientos de diseño y de análisis que infiere un proyecto. La posibilidad de integrar esas hojas de cálculos o spreadsheets de Excel al PTCMACAT hace que esta sea una de las herramientas más convenientes en el ámbito minería y que por supuesto viene incluida dentro del software. Este componente tiene dos funciones para leer y para escuchar comandos desde archivos del Excel. El PTCMACAT cuenta con funciones como ReadExcel y ReadFile para leerlas o para leer comandos desde Excel. Y para escribir o modificar información hacia archivos de Excel existen las funciones WriteExcel y WriteFile. El bloque de componente de Excel ofrece un control para insertar un nuevo bloque de componente en el Worksheet de PTCMACAT. Este está ubicado en la pestaña de entrada y salida o Input, Output, Tab, dentro del grupo de importación y exportación de información. Es decir, Data, Import, Export. La ruta de toda la interfaz sería la siguiente, Input, Output, Tab, que está acá, luego Data, Import, Export, Excel Component, Insert, Excel Component, que es esta ruta que vemos aquí derecho. Muy bien. Se puede redimensionar el bloque seleccionando el recuadro ubicado en la esquina inferior derecha del mismo. Acá no se ve, pero sí que podemos ver el de la derecha, que es este cuadrito de aquí. Igualmente debería aparecer uno en la esquina inferior derecha, solo que acá está el completo del bloque, ¿no? Lo vamos a ver igual en un rato. Ok. Mientras más grande sea ese bloque, va a ser mayor la cantidad de celdas que podemos ver dentro de la componente de tabla del mismo. Una vez que redimensionamos esto, supongamos que estábamos agrandando el bloque, entonces van a ir apareciendo nuevas celdas visibles en el mismo. Tanto las áreas de entrada y de salida del componente pueden agrandarse con presionar Enter dentro de ellas. Esto que está aquí es el área de entrada, Input, y área de salida, Output, ya lo vamos a ver también. El bloque se puede posicionar mediante la selección y arrastra con el click del mouse o con las flechas del teclado. En este momento este bloque está seleccionado y nos permite posicionarlo como quedamos dentro del BTC Masked Spreadsheet. Bien. El bloque de componente de Excel de BTC Masked, Excel Component Block, es una de las formas más directas de obtener información desde y hacia Microsoft Excel. BTC Masked Prime se comunica con Excel a través del uso del bloque de componente de Excel, que es una región dividida en tres áreas, como la podemos ver aquí abajo. El área superior de Inputs es donde se introducen las variables tipo Inputs, es decir, variables de entrada. El área del medio se conoce como la tabla de componente Outcomponent Table y es una visualización reducida de la hoja de Excel. Y el área inferior, que es esta que está acá, es el área de Outputs, donde se indica BTC Masked cuáles son los valores de Excel que incorporará a su hoja de cálculo. Es decir, los valores de salida del componente. Bien, vamos ahora sí a pasar entonces a los ejemplos del modelo práctico. Ok, vamos entonces a simplificar algunas de las herramientas de BTC Masked, además de, por supuesto, este componente de Excel mediante una hoja de cálculo que tenemos acá trabajado ya. Esta hoja de cálculo de Masked es para el diseño de losa rectangular, como podemos ver aquí. Vamos a repasar rápidamente la construcción de esta hoja. Por supuesto, hemos editado el encabezado y el pie de página de todas las páginas. Utilizamos dos regiones de imagen para introducir el logo de Masked y el logo de CSIP Perú. Un textbox o caja de texto para introducir el título de PTC Masked Prime en la ingeniería de procesamiento de diseño y cálculo de análisis y diseño estructural. Y acá, un bloque más de imagen para, bueno, solamente generar esa línea azul debajo del archivo. Igualmente, en el pie de página utilizamos caja de texto o textbox, en este caso para identificar mi nombre. Acá estamos utilizando la función de PageNumber para que automáticamente enumere las páginas de la hoja. Como pueden ver, son diferentes formas de utilizarse. Puede ser así, entre paréntesis, puede ser entre dos guiones, p punto el número, page of. Ahora que pasa, estos, estos, hay algunos de ellos que no se hacen tan convenientes cuando queremos utilizar la numeración porque son literales y están en inglés. Mientras el caso que queramos utilizarlos en español, tendremos que modificar el idioma del personaje, ¿sí? Así que, lo más conveniente son los que son más que todo numéricos. Solo el número, el número entre guiones, entre paréntesis, como en todo caso, p punto, que puede ser página, guiones. Y otro bloque de imagen por acá para introducir la más característica del curso, ¿sí? Ok, vamos a regresar acá. Luego, acá tenemos una región de texto, un textbox, caja de texto para el título, que fue modificada, además, en text, en la pestaña de formateo de texto, o textformatting, donde pueden modificar, como les había comentado antes, la fuente de la letra, el tamaño, el color, las propiedades de fuente, en este caso, sí, tienen grita, cursiva, o el subrayado de la misma. Subrayado. La justificación dentro de la caja, los espaciados y las viñetas, ¿ok? Utilizamos una caja adicional acá, para introducir la información del procedimiento. En este caso, comenzamos por las dimensiones, decimos que las líneas, perdón, la longitud nominal, o no apoyada, va a ser de 18 pies, y la convertimos una vez a pulgadas. Lo que vamos a hacer en este procedimiento, es como hicimos el día de ayer, de una vez, modificar esas unidades, que en este caso no tienen efecto, para trabajarlas directamente en el sol. No sé lo que voy a hacer aquí. En vez de decir, la conversión, le voy a dar unidad en fit. Y ahora, acá se la voy a pedir, en pulgadas. Bueno, otro igual. Vamos a poner esto aquí. Unidades. Plane. Fix. Y aquí le voy a hacer que me de pulgadas. Bueno, otro igual. Inches. Ok. 216. Luego aquí, vamos a decirle una vez que esto es pulgadas. Inches. Y vamos a eliminar. Las comillas están acá abajo. Vamos a ir trabajando una vez todo, con las unidades adecuadas. Ayer lo único que te presentó problema, es cuando íbamos a estimar el valor de la resistencia cilíndrica dentro de una raíz. Vamos a ver qué pasa. O cómo dar la vuelta a esto, ¿no? Ok. Pulgadas. Pulgadas. Muy bien. La carga muerta. Decimos que es de 2000. Vamos a dar las unidades de una vez. Debería ser... Eh... 2500 kilogramos. Eh, perdón. Un kiloprondil por pulgadas. Una vez que rápidamente es mi condición. Ok. Vamos a hacer lo que estábamos haciendo allá. Vamos a decirle que esto es 18.10. Unidades. Y ahora que esto me lo dé. En duradas. Inches. Borro esto aquí. Vamos a darle a esto una vez. Cada vez de ahí. Igual que esto. Y ahora que esto me lo dé. Es decirle que esto es la densidad. Esto debería ser la densidad. A ver. 150. 150. O sea que hay un error. Este 150. Esto es. Ya me corregí esta información rápida. Esto debería ser. Eh... 11 pulgadas. Es. Entre. 12. Por. La densidad del concreto. Esto es igual. A ver. 11 entre 12. Por 150. A ver. Y esto es. Aquí tendría que ser una unidad de. Eh. Bounds. Per square foot. No. Siguiente. Entre piezas. Linear foot. No. Force Density. No. 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 Creative bars. Length. Length. Magnetic. Mass, Slope, Pressure, Pound por Square Inch, Pound por Square Foot, A ver... Ah, ya entiendo Esta es la conversión Claro, la conversión Ah, a pies Esto es 11 11 pulgadas A 11 Un pie son 12 pulgadas Estos son 11 Entonces esto es Por Feet Divide By Feet Ok P-Square-Inch Vamos a pasarlo a P-Square-Foot Ok Ahora si Vamos a hacer como 45 o 8 O lo que es lo mismo A ver Si Y esto Vamos a darle un espacio más Vamos a darle un poco más acá De una vez la unidad Muy bien El Fi Es 0.90 El valor de Feet Beta 1 0.85 El recubrimiento es de 3 cuartos de pulgada Inches Igual que El diámetro de la barra es de 3 cuartos de pulgadas Ok H-minimo Es la longitud Lo primero que se hace entonces es estimar el espesor de la losa según la condición de deflexión El espesor mínimo debe ser la longitud no apoyada entre 20 Y esto que nos ven en pulgadas 10,8 pulgadas Bien Luego lo siguiente Será calcular la carga muerta por su propio El peso por carga muerta es igual a la altura entre 12 A ver si es esto que se pende Aja La altura entre 2 hace por La densidad del concreto Vamos a pedirle esto que nos muestre En decimales Y esto que esta aqui deberia ser Bounds Square P Vamos a cambiar esto A PSF A través de una unidad que trae una vez Puedo cuidar Venga H La primera número A H Inches Lo segundo A ver Donde esta elạchiclador? Ah hasta ahí Mucho más atrás Puede estar aqui H, 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 H con seis pulgadas. Voy a ver acá. D, como ocho. H, H, con seis pulgadas. Ok. Tenemos entonces que es 11,458 TAMP SQUARE FOOT. Luego la carga... La carga variable porque me la está dando... Ah, porque no lo sé, como lo copiamos en esto. Ok. Ok. Luego... Esto vamos a pedir ser igual a SQUARE FOOT. 1.2 es la carga permanente más 1.6 es la carga variable. Ser igual a 381,75. Luego el momento último... Va a ser... La carga última, que es esto que está acá. Por... La luz nominal entre 12. Es decir que me lo dé en pies. Vamos a ver si puedo pedirle esto una vez así. Luz nominal... En pies. Ajá. El aqui es... ...1.2 entre 8. Y esto que está aquí debería ser... Down Per Linear Feet. A ver... Down Per Linear Feet. No sé qué es ahora si no es. No, no. Force Ah bueno, el que realmente está En Aquí pinches Aunque me lo da calor, me voy a ver ni idea que me falte Ah, porque el que también está No Uhum Square floor, square floor, square floor Boa Ok Vamos a aclarar esto con la M Ok Luego Estimamos el brazo de momento Z Que es igual a 0.95 de D Esto recordamos que es J Tenemos ahora que D va a ser igual a El espesor menos el recubrimiento menos la mitad del diámetro de la barra Vamos a pegarle esto en pulgadas Eliminamos esta unidad Vamos a pegarle esto en pulgadas igualmente Muy bien Ok Determinamos la cantidad de E al cero ¿Por qué me salen estos galones? ¿Por qué me salen estos galones? ¿Por qué me salen estos galones? Ya hay un error aquí con unas comunidades Y es que me está tomando acá algo como un nivel métrico ¿Por qué? Esto es Por lo que 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 es WSUQ AQUI están los SuperFu Perdón Es una cosa que aquí me da literal a una cosa que me habían preguntado una de las clases era si puedo pedir el procedimiento de bueno, esto estoy metiendo aquí pero esperense un momento estoy diciendo explicit ok, me habían preguntado antes si era posible expresar o pedirle que desarrollara la ecuación de forma detallada vamos a hacer una cosa aquí vamos a cambiar pageview para que puedan ver todo esto esto que estoy haciendo aquí pero no me lo muestro ahora busqué bueno, lo que estoy haciendo acá esta función de evaluación simbólica es pedirle que él me desarrolle explícitamente el procedimiento es decir, aquí me va a reemplazar los valores de las cargas explícitas de evaluación simbólica de forma explícita de estas dos variables que son las cargas permanentes y las cargas variables exacto, cargas variables entonces se reemplaza los valores acá directamente 15, 11,45 que es este valor que está aquí más por 1.2 más 1.6 por 230 y luego me da el valor claro, lo que voy a hacer aquí es que me voy directamente para poder verlo el valor de la carga 2,65 380,2,5 a ver, me pregunta por acá Juan Juan Ceballos me dice que estuve practicando que se dio cuenta que no es necesario convertir las unidades en el Mascat ya que el resultado a operar si le colocamos las unidades que deseamos el programa automáticamente las hace de conversión es correcto solo pasa que quiero llevar directamente el procedimiento con las unidades y lo que me está pasando acá en el momento es que está tomando esto como un volumen vamos a hacer una cosa ya la longitud está yo esto lo voy a eliminar aquí vamos a dejar esto en pies vamos a eliminar este pie de acá bueno, no entiendo por qué me está dando el galón pounds per square foot esto vendría siendo libra entre pie cuadrada claramente si lo multiplico por la longitud del cuadrado esto se debe de haber cancelado esto se debe de haber cancelado ¿qué pasa? ¿dónde está agregando este esfuerzo? hay algo que está tomando además es lo que no entiendo la carga última por la longitud de cuadrada entre ocho entre ocho entre ocho entre ocho y el momento último ya lo tenemos entre ocho a ver para cuidar de que hagamos el recurso propio yo también en el momento lo adquirí en el producto tengo el precio propio que es que se debe de haber cancelado para la longitud no es uno de los peticiones el punto está el punto es qué más carlos ok 150 150 no esto es inches 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 tampoco muy alto esto todo lo me convence aquí ven mmm no 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 se que pasa acá pero fíjense algo 750 por 12 entre 11 no puedo dar 11,45 que dinero en el cálculo 150 pounds per cubic foot 11 entre 12 porque esto no está dando ok 137 ok y línea y y y y y y y y me y 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 ahora sí ahora sí esto es el momento y me sigue dando un galón porque sí 137 perlín 230 luego la carga última 533 el momento me lo muestre en decimal el momento debería ser cambiar la por ibs for por problema si uno no tengo ahí no 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 muy bien calculamos z lo tenemos acá d lo tenemos acá muy bien determinado square inches vamos a poner esto a inches y vamos a pedirle que esto nos muestra decimales así unidades perdón math decimal 0.05 pulgadas cuadradas ok determinamos ahora la cantidad de 0 requerido vamos a cambiar la vista otra vez 0.505 pulgadas cuadradas lo que pide la sección luego utilizamos el valor de a para determinar un nuevo valor de a de a de a 0 perdón para determinar un nuevo valor de a a pulgadas a es igual y por qué me lo he encuadrado vamos a pedirle esto en decimal math 0.99 ajá por qué me dice pulgadas cuadradas ok área de 0 en pulgadas cuadradas ok f y f c esto no se cancelan la base es entre pulgadas me debería de abrir caminar porque base no esta en pulgadas será la base la base donde tengo aquí atrás son las hinchas me 12 me cottage me hay que darla un poco antes entonces ok 5 3 4 tal que la base será igual a 12 pulgadas y esto debería ser esta unidad se cancela, se va a cumplir 5 pulgadas 0.99 pulgadas, muy bien vamos a cambiar estos 4 inches ok calculamos la nueva área de 0 que es el momento último entre phi por fy por d-a medido que es lo mismo que vamos a ver si, vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si es difícil dmúltiplo FI RY B Y A Explicit Ok, bueno, no puedo verlo acá directamente Pero aquí lo que estamos haciendo es reemplazar todos los valores Vamos a decirlo una vez que me dé igual Tengo que hacerle una A una parte de la hoja que no sea Que no sea un bloque de texto Para poder verlo completo, ¿sí? Ok Ahora Tengo el área de cero máximo Que voy a hacer yo aquí Pero en el área de cero total Fíjense que, primero lo calculé buscando con esta relación M último entre FI y FI por Z Luego me terminé el valor de A Mediante esa área de cero Y luego me terminé el valor del área de cero Con ese valor de A Y consigo ese 0,505 pulgadas Bien Ahora Lo que voy a hacer es Elegir Hacer una propuesta O sea, utilizar el valor de A Para terminar el valor de A Que es esta que está aquí Y voy a pedir Vamos a quitar este Centímetro por abajo A ver ¿Por qué no dan centímetros? ¿Por qué no dan centímetros? ¿Qué pasa? Unidades Length Centímetros Centímetros Ok Esto es lo mismo que Lo que me da ahora en tu lado ¿Verdad? ¿Qué pasa? No Igual Centímetros 3,956 Ok Lo último que hicimos acá entonces Es pasar la área de A A centímetros cuadrados ¿Sí? Y Con esto Vamos a buscar Una propuesta de A A Ahora Acá vamos a hacer entonces El uso De Un bloque de Excel O un componente De Excel Mejor dicho El componente Como habíamos hablado Tiene Las entradas De El área de entrada De Inputs Y es donde le decimos Al componente Que información De la hoja de mascar Va a introducir Al Excel Y Tiene ahora El componente De la tabla Que es lo que toma Directamente De El Excel Y el componente De salida Outputs Que es donde le decimos Ahora Que valor De Este Que valor De De la tabla Va a tomar Para Asignarlo A Cual variable Fíjense Aquí declaramos Unas variables Diámetro De barra Númeral 3 Es igual Excel F3 Ahora Como yo hago Para modificar Esto Fíjense Vamos a hacer Doble clic El componente Excel Funciona Directamente Con Microsoft Excel Como lo podemos ver Aquí Fíjense Esto Aquí está la tabla Que fue editada Perfectamente Desde acá Esto inicialmente Estaba programado Desde Excel Directamente Solo que una vez Que se graba La hoja de mascar Es lo que hace Es guardar Los valores Miméricos Si Esta tabla No sé Si tengo por acá La mano Vamos a ver Si Lo que le hacía Tengo Hacerlo de refuerzo Dejame ver si lo puedo conseguir Para mostrarles Como fue Realizada Esta tabla Lo que hicimos entonces En esta tabla Fue Declarar Los Números de barra Comerciales Luego la designación Numeral O numérica Tomar el diametro En milímetros Pasarlo a pulgadas Esto es función De este numeral Por supuesto El área En milímetros al cuadrado Pasarlo a centímetros al cuadrado Igual que Va a ser la información De la masa nominal Muy bien Vamos a ver El componente Excel Ok Todo lo que se ha editado En el A ver Vamos a hacerlo otra vez Lo que yo modifique En ese componente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El otro De aquí Lo que se hace un poco Lo que pasa es que yo actualice aquí Por ejemplo esto Automáticamente Será modificado en el Excel Incluso el formato Si yo deseo Resaltar esto Automáticamente Así lo voy a ver allá Si quiero cambiar Si quiero cambiar el formato De la tabla Por ejemplo Vamos a ver aquí Igualmente así Lo voy a ver acá Todo lo que yo modifique Actualice En mi archivo O en mi componente de Excel Mejor dicho Lo voy a poder ver Automáticamente De más cara Al cerrarlo Deja de Deja de Deja de Deja de modificarse Y puedo entonces Estar información Directamente de acá Diciéndole En donde va a estar Fíjense El diámetro De barra número 3 Me dice que es Excel F3 Excel F3 Va a tomar El área nominal Estos por supuesto Son áreas De las barras El área en centímetros Al cuadrado Así El número 4 Me dice que es F4 Bueno acá está 1,1,27 F5 Perdón El diámetro 4 Es F5 Es el siguiente 1,98 Y así Consecutivamente En este caso Yo no estoy tomando Información De la capa De introducción Al Excel Sino que directamente De la tabla Lo que voy a Es a tomar Los valores De esas áreas Así Luego por aquí Tengo Todos los nominales Y finalmente El valor del estribo Va a ser D3 En este caso Viene siendo Este valor Y pasado a centímetros Que no es más que Bueno El diámetro nominal O poder tomar Incluso Vamos a hacer esto D3 No va a ser Perdón El diámetro Del estribo Ya no va a ser En función de pulgadas Si no lo voy a tomar En milímetros Pero lo voy a pasar A centímetros Igualmente Así que voy a hacer esto Voy a decirle Que va a ser C3 En vez de D Hacerlo C3 Y que esto lo voy a multiplicar Por 10 Si lo pido el igual De E Igual A 95 Coma Ahora Milímetros De centímetros Ah esto es entre 10 Vamos a pedir que esto no se mal es Ajá El diámetro del estribo Va a ser 0,95 Centímetros Ok Vamos a ver entonces ahora Propuesta de acero colocado Acero propuesto El acero propuesto Te estoy diciendo que son 3 veces Un diámetro De la barra Número 4 Es decir De área 3 veces esto 1,97 por 3 El área de acero propuesto Va a ser igual a 3,8 Centímetros al cuadrado Claro aquí estoy tomándolo Este Estoy poniendo la unidad yo mismo ¿No? Yo pudiera decirle a esto Que va a tener la unidad directamente Pero bueno Tendré que modificar todo esto Ya no lo vamos a hacer Ajá O puedo decirle que puedo declararlo como Centímetros al cuadrado Centímetros Tomar esto Tomar Copiar Degrado Ajá Termino esto Ok Luego Determino el espaciado Digo que esto va a ser Inches El área de acero Aquí lo voy a pedir una vez al igual Aunque no sé si esto lo declaré antes Creo que no, pero vamos a probar Abre de acero Directo en pulgadas Pedir esto en decimal Ajá 5,05 pulgadas al cuadrado El área de acero va a ser Pido otra vez decimal por aquí Vamos a unificar esto a pulgadas Hacer lo propuesto Entre 2,54 Centímetros cuadrados A ver hacer lo propuesto Entre 2,54 Centímetros cuadrados Centímetros cuadrados Hacer lo propuesto Va a ser Centímetros cuadrados Bueno Hacerlo muy fácil Ajá Eso El acero propuesto Cumple con el acero requerido Vamos a hacer algo aquí Vamos a hacer una condición acá Pero para ello yo voy a separar Todo este procedimiento De el de atrás Vamos a cumplir Generar un condicionado Aquí Logra textos Para ello guardar este procedimiento Acá Voy a borrar esto Ajá Y voy a generar aquí Un área Un área Un momento Dentro de esa área Yo voy a crear una nueva variable Que va a ser Chequeo Chequeo A sub s Y esto va a ser Un condicional Vamos a utilizar La función If 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 Ajá Si Vamos a cambiar Esto por requerido Lo que voy a hacer Bueno Ajá La condición Que voy a poner acá Si El área De ser Lo propuesto Es Mayor O Igual Que El área De acero En este caso Me voy a Ok Vamos a decir aquí La propuesta De refuerzo Lo autodinal Cumple Con la Demanda De Acero Minimizo esto Llego acá Vamos a ver un poco Ante el penta Control Más Check Chequeo Área De acero Igual Vamos a minimizar esto Vamos a ponerse como pequeño Y va a aceptar Ok Ahora vamos a cambiar un poco la condición Else El a cero Propuesto No es Suficiente Para Cumplir Con la Demanda Ok Tenemos acá entonces El área de acero propuesto Es de 3,8 cm2 El área de acero Ah bueno No está bien El área de acero requerido Es de 3,2 cm2 Está por encima Está bien Vamos a suponer aquí Que yo cambiara Esa propuesta No van a ser 3 Van a ser 2 El a cero propuesto No es suficiente Para cumplir con la demanda Si yo cambio esa propuesta Y no lo hacemos 2 Sino por ejemplo Yo quiero tener Vamos a Ah me voy a usar esto Yo quiero Eh Llegar a 3,2 Vamos a sumar a ver 1 de 1 número 5 Más 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 1,2 y 3 Es barra 3 4 y 5 Vamos a ver Eso rápidamente Sería Una barra número 4 Más Una barra Número 5 Más Una barra Número 3 Eso va a quedar probado 2 de estas No Vamos a ver Vamos a ver Utilizar 2 Número 5 Vamos a decir Va a ser 2 Número 5 3,96 La propuesta De refuerzo Lomitubinal Cumple con la demanda De 0 Vamos a utilizar 2 Número 4 Y 2 Número 3 Sigue cumpliendo Con la propuesta De refuerzo Lomitubinal Cumple con la demanda De 0 Entonces Así que Puedo ir jugando Con estas Dos demandas Y Siempre Entonces El chequeo Me va a decir Si estoy cumpliendo O no Con la condición De 0 De refuerzo Propuesto Bien A ver Por aquí Juan me pregunto Algo más Si quiere editar La visualización Del área Y mostrarse Puede De 2 Y tú me dices Juan Será De esta área Aquí Donde tengo El chequeo Con respecto De Excel Si Por supuesto En el momento Que tú minimizas Esto Al tú Imprimirlo Imprimir el archivo Ya no se va a ver No se va a ver Esta línea No se va a ver Más nada Igualmente Acá Fíjate La tabla de Excel Ah Y el área Visualizar Si tú modificas El tamaño de esto Tú puedes agregar Tantas Celdas O filas O columnas En este caso Mejor dicho Como tú desees Igualmente Igualmente Acá Puedes agregar Más filas A la visualización Tú puedes modificar Perfectamente El tamaño De la componente De Excel Tanto como Te sea Necesario Como desees Para mostrar Cuanto Tú quieras Mostrar Bien E igualmente Tú puedes Minimizar Estas dos áreas De Output E Input Y todo lo que está Aquí adentro Va a ser invisible Para la impresión En el archivo final Solamente se va a ver En la tabla de Excel En este caso Esta área No se vería Tú puedes aquí Escribir Todo lo que tú quieras Y solamente va a aparecer El chequeo del área de cero Que es esto Que estás declarando Fuera de esa área Cualizada Vamos a seguir por aquí A ver Verificar condición De área de cero mínimo Ajá El área de cero mínimo Es 0,0018 Por la base Por la altura Vamos a poner esto En pulgadas al cuadrado Inches Vamos a aprovecharnos De esa función Y también vamos a cambiar Esto por supuesto Más Decimal Vamos a borrar esta unidad 0,238 Ok Nuevamente Voy a llevarme todo esto A un nuevo bloque de texto Voy a generar Una nueva condición Porto Contro shift T Pego Acá agrego Una nueva condición Dentro de un área Que pueda colapsar Vamos a hacer algo Me voy a llevar de una vez Esto así Voy a copiar todo esto Voy a introducirlo aquí Voy a decir que esto va a ser Chequeo a cero mínimo Y ahora Lo que voy a hacer es Si El área De a cero Es mayor o igual A cero mínimo Entonces voy a decir Que la propuesta De a cero Cumple Con Vamos a decir Demanda Mínima Normativa Y cambiar esto Vamos a ver Como Porto El reforzó Lo que tenía Comple con la demanda Mínima Mínima La No Debe Colocarse A cero mínimo Ok Minimizo esto por acá Vamos a pedirle aquí Chequeo a cero mínimo ¿Qué pasó? Chequeo a cero Ok No Minimizo aquí Minimizo acá Enter Enter Por 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 Aquí Cuanto Chequeo Chequeo A cero mínimo Esto es igual El refuerzo Longitudinal Cumple con la demanda Mínima normativa Vamos a Resultar esto O sea Vamos a ver Verificar que la sección se encuentra nominada por tensión Por tracción Verificar que Epsilon sea mayor a 0.05 Esto vamos a pedir en pulgadas Ajá Se es igual a 1,165 Ajá Me pregunta aquí Juan Antes de continuar Que ya Todo esto lo hemos visto antes Pero estas preguntas que están haciendo Están interesantes La primera pregunta es ¿Puedo condicionar con tres o más condiciones? Si Si tengo tres o más valores a evaluar y decidir si un valor en especial está dentro de dicho rango ¿Cómo haría ese caso? A ver Si puedes condicionar con tres o más condiciones y lo haces de la siguiente forma Aquí estoy haciendo Ajá Si cumple la condición Decimos Este Toma este valor El refuerzo longitudinal cumple con la demanda mínima normativa Si no Else Entonces es esto Ahora Tú puedes hacer que el else sea una condición adicional ¿Cómo? En programming Vas a utilizar else if Y aquí escribes una nueva condición Vamos a suponer que sea esta Si no es mayor o igual Si el área de cero es mayor o igual que el área de cero mínimo Entonces toma este valor Si no Si el área de cero es Vamos a decir aquí Es igual Vamos a cambiar este Vario de cero Es Comparativo donde está Es igual Aquí Lo voy a cambiar por Mayor Voy a colocar esto Ajá Voy a poner acá Si el área de cero es igual al cero mínimo El Área Vamos a dejarla que está Mejor dicho Y ahora si no Else Aquí tengo dos condiciones Si el área de cero es menor Mayor al área de cero mínimo Entonces decimos que el refuerzo de la medicina cumple con la demanda mínima normativa Si no Si es igual al área de cero Entonces decimos debe colocarse área de cero mínimo Y si no Y si no El área de cero requerido El área de cero requerido está por debajo del mínimo normativo Fíjate aquí entonces que me dice Están por encima El refuerzo longitudinal cumple con la demanda mínima normativa Ahí utilice tres condiciones Ahora me pregunta Si tienes tres o más valores A evaluar Y decidir si un valor en especial Está dentro de dicho rango Como haría ese caso Si tienes tres o más valores a evaluar Como pasa por ejemplo Vamos a buscar la teoría de un momento En el caso de De las cuantías mínimas Por ejemplo A ver Cuantía, cuantía, cuantía Esto Algo como esto Una condición así Que querías evaluar Que tengas que La cuantía mínima Será el mínimo de estos dos Perdón El mayor de estos dos También se puede hacer Yo tenía por acá un ejemplo Con tanques también Para condicionar Es decir que Lo que hacía era Asignar Mediante programación El valor Creo que era de la Robotsidad Si no me equivoco En función de Del tipo de tanque Que se eligiera Solo que no recuerdo bien Donde me pudiera Estar Hay que buscarlo En más detalle De repente lo podemos hacer En la sesión que viene Para que trabajemos Un poco más Con los condicionales De todas formas Para la sesión que viene Yo voy a definir Un poco más esto Vamos a hablar de los condicionales Y vamos a hablar De las gráficas también Para que vean Cómo se utiliza Aquí ya más o menos Hemos hecho algunos ejemplos Casi siempre lo hemos hecho Como los chequeos Y mediante Mediante áreas colapsales Para que no sean Visibles ¿Sí? Ok Este Bueno aquí en adelante Me resta A ver Vamos a hacer más o menos Lo mismo Verificar que la sección Se encuentra dominada Por tensión Por tracción Verificar que Este valor Sea menos que este Ok Es lo que vamos a hacer Vamos a generar Una condición más Vamos a llevar Estos últimos pasos Este último paso Poder estar Y voy a generar Otro bloqueo De texto por acá De shift test De nuevo Este último procedimiento Vamos a Tomar esta área La va a copiar La va a pegar aquí Uno La va a copiar La va a pegar La va a pegar por acá Bien Voy a modificar Este chequeo Voy a poner El chequeo De A ver E control G Ok Ahora aquí Si E control G Sub T Es mayor A 0.005 En este caso Debe ser mayor O igual Voy a poner La sección Está Controlada Por Atracción Si no Vamos a hacer Una sola condición Método Uy Else Else S Estén Respondes En este caso O Si no, la sección no está controlada por la sección. Minimizo por aca, vamos a eliminar esta linea, vamos a pegar que esto me lo mostre decimal, decimal, aquí voy a hacer enter, ok, aquí vamos a hacer el chequeo, control más, chequeo, E sub T, E sub T, igual a, la sección está controlada por otra acción, vamos a cambiar esto a presentado. Muy bien, luego, último paso, verificar el momento de diseño MU, MU debe ser menor o igual al momento último, tal que el área de cero sea esto, no en decimal sino, perdón, no en el nivel sino decimal, ok, mejor, aquí porque esto me lo mostre más que pedirle aquí pinches, unidades, aquí, bueno, quiero pedirle a ese rato, aquí con el lado, déjenme verificar un momento, lo que tenemos aquí en el momento último, vamos a eliminar el video para entrar en el giro, imagino que la sección tiene una Savant. y ahora vamos a generar otra área más nueva área por aquí muy bien la condición va a ser chequeo mn y va a ser igual a y el comando las programaciones también tienen comandos el if por ejemplo es y paréntesis paréntesis pero lo voy a pedir directamente acá le voy a decir aquí que múltimo es igual al momento máximo ok si esto ocurre que múltimo sea menor o igual que el momento máximo que en este caso es el momento que está acá es el momento del momento que todos están en el momento de la noche de la noche el momento del momento de la noche se va a dar la noche que hay un momento que está pasando por eso o sea si mn que igual si el momento último es igual que el momento nominal minorado, entonces vamos a decir cumple con la condición de momento último y si no diré no cumple ahorita te va a hacer un ejemplo también Juan, justamente te estabas preguntando acerca de esto para los rangos no tengo algo muy puntual para hacerlo pero si te voy a decir como asignarle valores en función de los rangos ok minimizo esto voy a subir esta área un poco y acá vamos a hacer el chequeo chequeo m sub n igual cumple con la condición de momento útil perfecto acá queda entonces el procedimiento de diseño de losas y ahora lo que te estaba comentando de condición vamos a suponer que que quieres darle valores a una variable cualquiera que dependa de algún parámetro supongo vamos a declarar una variable a y esa variable va a ser un condicional if vamos a decir que si c es mayor que 5 o que 5 entonces el valor de esa va a ser digamos el primer valor luego si no si c es mayor que 5 entonces va a tomar el valor 2 y si no va a tomar el valor 3 si c está por encima de 10 tomamos a vale 1 si 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 c está por debajo de 10 pero por encima de 5 a vale 2 y si está por debajo de 5 entonces a vale 3 vamos a decir aquí que c es igual a 1 vamos a decirle igual ahora esto que me dice que es 3 si ahora digo que c es 6 me da el valor de 2 y si digo que c es 11 me da el valor de 1 esa es una opción claro toma un ejemplo muy muy básico de repente para lo que estabas preguntando pero esta es la forma de dar rank o sea tomar valores para una variable en función de ciertos rancos que deberían estar por supuesto parametrizados por algo más de todas formas voy a tratar como te comenté para la sesión que viene buscar un un ejemplo un poco más puntual creo que tengo un ejemplo de tanques como te comenté o de canales de canales si sé que que hay uno por ahí desarrollado que de repente lo pudiéramos utilizar el el domingo que viene en la siguiente clase para que vean un poco más como trabajar con ventas condicionales de todas formas también vamos a definirlo un poco más tanto los condicionales como las gráficas si ahora por el día de hoy si no tienen alguna otra pregunta que que plantear alguna otra duda que quieren que revisemos vamos vamos a dejar la sesión destacar bueno nos queda pendiente ahora la sesión número 5 del domingo que viene este continuaremos entonces con los procedimientos de diseño vamos a hacer dos ejemplos más y vamos a trabajar con con la definición de dos funciones más que hasta ahora hemos trabajado una de forma breve pero vamos a definirlo un poco más en detalle que es la función de la función condicional o de programación al igual que vamos a hablar acerca de las gráficas si que hasta ahora no hemos trabajado con gráficas propiamente y haremos también algún ejemplo más de diseño de procedimientos de análisis perdón de diseño por factores de inmineración de resistencia es decir low resistance factor design además que vamos a asignar la evaluación final del curso para que puedan entonces ustedes votar por la certificación esto va a ser un procedimiento de análisis y diseño que similar al que hemos trabajado hasta ahora pero le va a dar un deseo distinto al igual que les voy a a dar un procedimiento de análisis para que desarrollen un método método de desplazamiento de un sistema puntual yo más que todo lo que les voy a dar va a ser este el análisis de las elásticas por ejemplo para que ustedes puedan comenzar a programar el bueno el desarrollo de la formación matricial eso va a ser más que todo la evaluación final lo estamos discutiendo para la clase siguiente por ahora entonces este vamos a dejar la sesión hasta acá les agradezco nuevamente por su participación por las preguntas que me traen siempre hacen más interesante las clases y por su atención y su compañía que tengan entonces feliz fin de semana será hasta la semana que viene y 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